¡Vamos chicos, chicas! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Ástelo! ¡Bien! Se tiene que sentir la mano ¡Mete la mano justa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tirado también que te gana por tantías! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando vamos nos juntas, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¡Sigue, sigue, sigue! Busca abajo, va, pelo. Busca abajo los costados. Y ahora cuando se cierre, deja libres los costados. ¡Un minuto! ¡Qué música le puse! ¡Cualquiera de los dos que tire esa, esa entra! ¡Bien! 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 ¡En el cansancio pasa eso! en el cansancio 10 segundos 9 8 7 6 vamos 5 4 3 2 tiempo ganó el Brian